Y seguimos, seguimos, sí señoras y señores, seguimos, seguimos acá en tu programa Hablan las Calles, 8 y 19 minutos de la mañana, bueno, ya tenemos acá los estudios al ingeniero Alirio González, a la legisladora, abogada Yolibé Colmenares, bueno, buenos días Alirio Muy buenos días Pedro, gracias por la invitación a tu programa Hablan las Calles Nos recibiste con un buen grito hermano, yo no me se estremeció hoy con ese grito de tan héroe, soberano sentido No bueno, tú sabes que este grito era un amigo mío hace muchos años Que él vendía esponja y a ella la venía a la derecha y él le daba el grito Pero tenía una voz y era delgado, así como tú, pero tenía un gaiote que se escuchaba de aquí a la industrial Y él se fue haciendo popular en eso y como tú sabes que en la calle la gente siempre está gritando Cuando tú vas a saludar a Ángel Olita, entonces bueno, quiso usar ese tic para como llamar la atención Bueno Alirio, sabemos que están formando, tendrían a formar un partido que se llama Protección Ciudadana Usted está en un movimiento, ¿cómo va eso? Mira, nosotros somos representantes del partido Protección Ciudadana La compañía la legisladora y abogada de Oliver Colmenares Y está también con nosotros el candidato a la gobernación a la alcaldía de Varina, Carlos Misael Somos un movimiento ciudadano que está en vía de legalización de un partido político Somos un partido nacionalista, patriótico, pacífico, fiel creyente en la democracia Y con valores en Dios, la familia y el trabajo No puede haber en Venezuela, ¿verdad? Si no hay paz, si no estamos con Dios, si no estamos trabajando, no puede haber paz Entonces nosotros somos un partido pacífico Nuestra visión Nuestra visión es ser el partido líder regional y con la fe en Dios Con programas y proyectos de gobierno que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de la familia varinesa Y es cómo mejoras la familia varinesa, cómo mejoras tú la calidad A través del trabajo, de la enseñanza, ¿verdad? Y haciendo, ¿verdad? Enseñándoles a la familia a hacer un oficio o una profesión Entonces en eso estamos nosotros enmarcados En cambiar lo que es toda la política varinesa Y que nuestro estado sea un estado próspero Un estado con proyectos, un estado agroindustrial Porque tenemos todo, 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 todo Un estado rico para nosotros cambiar la política Y cambiar la hidroxiglasa y valinesa Mira, Jordi B, buenos días Buenos días Vemos que este partido, este movimiento que ha ido recibiendo exponencialmente Y ya tiene autoridades regionales Como hay concejales, diputados ¿En qué otra autoridad hay en este partido? Buenos días Bueno, nosotros como partido, como movimiento Yo prefiero decirle movimiento porque es un poquito más fácil para dirigir a la colectividad Para nadie es un secreto que últimamente Ciudadanos de a pie, cuando se trata de partidos políticos Como que un poquito resabiados, como dice el llanero Pero es un movimiento que cuenta con muchas personalidades Como concejales, como diputados regionales También con muchos profesionales Hay profesionales del derecho Hay profesionales de la salud Hay muchas personas preparadas para este trabajo Es un arduo trabajo porque estamos iniciando algo Que sabemos que va a llevar muchos frutos Y beneficios para valinesa Que es lo que nos queremos Cuando esto se convierte en un partido político Por decir, los partidos nacionales ¿Cómo lo verán los partidos nacionales? ¿Usted tiene miedo que de repente Tenga que en algún momento No es pelear, sino competir Con partidos nacionales? ¿Por qué ahora en los últimos años Ha crecido con ser interlocutados Partidos regionales? Mira, yo creo que es Más que todo porque Hay que eliminarlas Poner un poquito y centralizar Las organizaciones políticas Las realidades políticas en cada estado Son totalmente diferentes La manera de llevar la política O de inyeccionar la política en Marín Es muy diferente que llevarla en la capital Aquí de verdad tienes que caminar las calles Aquí de verdad tienes que ir Casa por casa A visitar a la gente Y mirarla la cara De manera que, por supuesto Por ejemplo, en estados más grandes En estados que son capitales El método de hacer política Es totalmente diferente Es más con las redes Es más con la televisión Es un poquito más amplio Es mucho más difícil Pero son realidades diferentes Por eso el porqué de nosotros Crear un partido regional Porque nosotros conocemos la realidad del estado Y sabemos cómo llevar la metodología De lo que es la política Si van a respetar Si van a respetar a la militancia a pie Porque en estos días Escuché a uno de los que se llama Jorge El diseño El tigre Era bien formado Que él había estado toda la vida En un partido nacional Y ya conformaron hace un par de años Un partido regional Que se cansaron de buscar a personas Que no tenían nada que ver Y de repente lo postulaban y ganaban ¿Ustedes van a respetar a su militancia a pie? Claro, eso es lo más importante Creo que uno de los pilares De esta organización es esa Respetar al ciudadano Respetar al votante Respetar a la persona Que es la responsable De poner y elegir Los cargos de elección popular Y en cuanto a respetar Si nos respeta O nosotros respetamos A las organizaciones más grandes Yo creo que eso tiene que ser De altura La política siempre tiene que ser de altura Tanto nosotros respetar a ellos Como ellos a nosotros ¿Por qué? Porque somos políticos Somos personas que Pensantes igual Y que trabajamos con un mismo beneficio Que es lo más importante Te digo esto porque siempre Siempre hay en un partido político Que de repente a veces A veces hasta ni insiste No, yo soy el presidente Entonces yo quiero ser candidato Ahorita para aconsejar Entonces pierdo o no Entonces quiero ser para diputado Entonces vuelvo o no para alcalde Después para gobernador Y después para el presidente de la reina El corteo Y aquí se le va a dar chance De repente a Guillo Se le va a dar chance A Julio A Peña Se le va a dar chance A Pedro A Luis A Carlos Si cada quien tiene En su momento Claro Hay momentos La gente dice No, que es que aquel Toma suerte Ahí por decir Que vaya ahorita A las elecciones Sabemos que va a ganar Van a ser una elección Pero si de repente Ustedes ven Que hay un candidato Que ustedes tienen Que no Que no realmente No llena la expectativa Vamos a decir Van para aconsejar Entiendes Entonces mira El banco A competir con cuatro Entonces aconsejar Diga Pedro Y no tiene chance Pero Yorribe Si Como hace para explicarle a Pedro Que él no tiene chance Pero Yorribe Si puede ser Mira Nuestra visión Respondiendo a la primera pregunta Nuestra visión Es Representar y defender Los intereses del pueblo ¿Verdad? Y como representa Y defiende Los intereses del pueblo Colocando líderes sociales Que estén Dentro de las comunidades Pero un líder social Por naturaleza Tú conoces La realidad de Varina Tú puedes ser Uno de nuestros candidatos En su Futuro Pero hoy Yo no voy a hablar De candidatos Nosotros Aquí Nosotros Vamos a hablar De la unidad Del valor Que tiene el voto Y lo que estamos Nosotros preparándonos Para el 28 de julio Que ese es el único Candidato Que nosotros tenemos Con una gran Electora Que se llama María Corina Machado Y nuestro candidato Hoy De nuestro movimiento Es el mundo Gonzalo Todo el mundo Y el mundo Con el mundo Bueno Esa pregunta Para dar La respuesta Y ahorita tengo Dos preguntas 8 y 27 minutos De la mañana Vamos con buena música Ahorita nos va a preguntar Una bien buena Llévatelo Llévatelo